Muchachos, ya terminamos las representaciones gráficas de cada artículo. Sí, soy yo. No fue si estoy hablando, se le fue el internet, creo. Sí, señor. Listo. Solo Jordán activa el micrófono y él nos va diciendo qué fue lo que hizo, por qué lo hizo. Tienes que activar el micrófono si quieres que te escuchemos. Esto, profe, este primitivo es el que dice, es el derecho a la vida. O sea, yo estoy cargando a mi hermano y estoy jugando con él. Esto, el segundo es una persona que le disparó a otra por la plata, por secuestrarlo, profe. La cual tercero hice a personas hablando, o sea, un concurso, un concurso es de la edición y ahí están los monstruos ahí hablando. Listo, muy bien. Interesantes dibujitos, me gustaron bastante. Voy ahora con Ariana. Profe, creo que es Inarariana. Mi dibujo es una niña, la cual está siendo secuestrada, la están amarrando a un palo y es la niña que está gritando. Mi siguiente dibujo es una persona, la cual está cantando y las otras profe las estoy coloreando. Pues muéstralo así como ya la tengas coloreada, no importa. Bueno, la primera le puse vida y esas son manos intentando golpear la vida. Y como que hay un círculo al cual no deja que le pegue. Ok, listo. ¿Algo más nos puedes mostrarnos? ¿Ya nos mostraste todo? ¿Ya? Listo. Listo, gracias Ariana. Voy con Eduard. Bueno, profe. Eduard. Listo, si quieres que te escuchemos tienes que activar el micrófono. ¿Listo? Porque no te escuchamos, Eduard. Este es porque se nos mataron porque le debía plata y ya. Y este otro es porque... Creo que no se opina. ¿Por qué? Es la persona cantando. Bien, ¿y el último dibujo? Lo estoy haciendo, profe. ¿Qué intentabas dibujar ahí? Una persona... Una señora dando vida a un niño. Bueno. A la próxima pues hay que aplicar colores o por lo menos si no hay colores un sombreado. Algo que pues presalte aún más el dibujito. De pronto hacerlos un poco más grandes para que no quede eso como tan chiquito por allá. Entonces es una recomendación. ¿Listo, Eduard? Muchas gracias. Voy con Juan José. Juan José, ¿nos puedes mostrar tus dibujos ahora? Ok. Aquí está una señora... Aquí está una señora embarazada. Y aquí está el hombre que está espiando una casa. Y le está vigilando porque tiene a una niña y un niño secuestrado. Y acá es un señor leyendo un periódico, escribiendo, digo. Listo, Juan José. Muchas gracias. Voy con Brian. Brian, ¿nos puedes mostrar tus dibujos? Brian, ¿si nos escuchas? Brian, si quieres que te escuchemos, toca que acerquese el micrófono de los audífonos a tu boca un poco más. Y así podamos escuchar. Es de una señora embarazada. Ok. Ok. Sí, el siguiente dibujo, ¿cuál es? Ya vimos el de la... ¿Me escucha? Sí. Sí, escuchamos. Sí, profe, mire. Esta es de una señora embarazada. Bueno, no está embarazada, ya tuvo al hijo. Y se lo están dando. El segundo dibujo es de que un hombre le va a pegar a un perro y el otro hombre protege al perro. Bien. Bien. ¿Y el último? El tercer dibujo es de un debate. De una marcha cuando salen a caminar y lanzan piedras. Una protesta. Una protesta. Bien. Entonces, Brian, recomendaciones. Importante, no sé, manejar uno que otro color. El tamaño de los dibujos está bien porque pues se ven, pero pues tratar de manejar colores. Aunque sea un delineado, un sombreado bien interesante. ¿Listo? En general, me gustaron las ideas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Voy con Ángel. Ángel, ¿tú nos puedes mostrar? Sí, señor. Acá, el primer dibujo es un niño diciendo, merezco el derecho a la vida. Ajá. Y el otro es, no a la violencia, y un señor ahí abierto. El segundo dibujo, porque el día es el primero. El segundo es una señora hablando y no le pone cuidado al hijo. Y un señor llega y le secuestra al hijo. El tercero. El tercero es la información del COVID-19. Interesante. ¿Listo? Ya lo contextualizó más reciente, ¿no? Ya algo más que es de nosotros. ¿Listo? Importante, los colores, o si no hay, puedes tratar de sombrearlo, que sean dibujos mucho más exigentes para ustedes que ya van a ingresar a bachillerato. ¿Listo? Profe, yo. Entonces, muy bien, Ángel. Voy con, voy por orden de lista. Voy con Emanuel. Emanuel, ¿nos puedes mostrar tu dibujo? Voy, profe. El primero, el corazón. Nada, un poco. Hay un corazón que dice amor, familia y libertad. Acá, alguien siendo secuestrado. Y acá, esto pasa en Venezuela, que el presidente no deja que los periodistas investiguen, pero y los periodistas solo digan lo que el gobierno y el presidente quieren ver. Y eso es en Venezuela. Listo, Emanuel. Muy bien. Igual ya tomó realidades más cercanas, o sea, aterrizó el artículo a algo más cercano. Eso está muy, muy bien. ¿Listo? Entonces, permíteme. Voy con Samuel. Samuel, ¿nos puedes compartir tu dibujo? El primero es de una señora embarazada y, y aquí, y ella, y ella está diciendo que no, no a la muerte. Y el segundo es de una persona torturada. Y, y, y qué, y el tercero es de unas personas exponiendo ideas. Ideas. Listo. Muy bien, Samuel. Entonces, voy con Allison. Ahora sí, Allison, nos puedes compartir tus dibujos. El primero es de un bebé, profe. Sí. El segundo es de un señor que está secuestrado y está triste. Ok. Y el tercero es de una muchacha entregándole a un señor su opinión. Listo. Bueno, me gustaron esos dibujos. La mayoría son dibujos muy bonitos. Voy con Diego. Diego, ¿nos puedes compartir tus dibujos? Bueno. Mire, es un señor que dice que la vida está malzada, ¿sí? Lo que pasa es que hay una interferencia. Entonces, si quieren, muchachos, los que no, solamente Diego active el video, porque, pues, para darle más, más flujo de banda a Diego y él pueda exponer. Diego, sí, ahora sí. A ver si nos puedes, nos podemos entender. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí es un señor que dice que la vida es hermosa, ¿sí, profe? Sí. Aquí es otro que lo ha secuestrado. Aquí es un señor que está escribiendo. El señor que dice que la vida es hermosa. Ok. ¿Y el último cuál es? Es el segundo. Y el segundo ya se lo iba a mostrar. Y ya está el segundo. Bien. Listo, muchachos. A ver, gracias, Diego. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La siguiente clase, pues, vamos a, a ya continuar con nuestra, nuestra temática de, de la historia colombiana, en cuanto al tema político. Vamos a ver sobre los conservadores y liberales. Si pueden, si pueden ustedes echar una ojeada a eso. Se los agradecería bastante, porque, pues, les puede ayudar para el siguiente tema. Entonces, muchachos, démonos cinco minuticos. Y ahorita les envío el enlace para ole. ¿Listo? Porque ya debemos avanzar en ole. Entonces, tómense cinco minuticos para tomarse algo, un vaso de agua, un vaso de jugo, lo que ustedes quieran. Y, pues, ya cuando esto, pasen los cinco minuticos de receso, entonces, iniciamos con ole. Bueno. Profe, propueme, se activa mi cámara. Es que no puedo. Ahí ya lo puedes iniciar. Profe. ¿Listo? Señora. Profe, luego el enlace de ole, ya no lo había mandado. No. No, ese fue una, hay un error de cómputo, pero ya les vuelvo a enviar el enlace, ¿listo? Para que no se amarre. Profe. Entonces, les envío el enlace. Señora. Señora. Profe, pero luego el enlace de ole, ya no lo había enviado. ¿No? No, eso fue un error. O sea, yo lo quité y lo volví a subir porque estaba con diferente hora. Entonces, tuve que quitarlo porque la hora no coincidía. ¿Listo? Ahorita les envío el enlace. Tranquilos. Ingresan a ese. Entonces, tómense cinco minuticos para tomarse algo, un vasito de agua, un vaso de jugo y ya nos vemos. ¿Listo? Chao, muchachos. Ahorita nos vemos. Chao a todos. Chao, profe. Chao. Chao.